Son los grandes supervivientes al paso del tiempo. Dice Irene Vallejo que son un puente entre el pasado y el presente. Emociones, miedos y pasiones contenidas entre sus páginas, en la que encontrarnos y encontrar a los demás. Grandes supervivientes, milenarios, que nos han acompañado desde tiempos inmemoriales. Es el resultado de toda una andadura emocionante a través de los siglos que ha permitido que todas las vivencias, las emociones, las pasiones y los miedos de nuestros antepasados no se pierdan en el olvido porque el vehículo de los libros o el cofre de los libros lo mantiene vivo. Por eso escribió hace cinco años El infinito en el junco, un ensayo sobre el origen de los libros, para demostrar que aún están presentes en la vida de miles de personas que siguen aferrándose a la literatura en un intento por entender la vida. Lo escribí pensando que en el mejor de los casos interesaría a un puñadito de personas apasionadas de los libros como yo y de la historia y de la filosofía. Me ha demostrado que no solo en nuestro país sino fuera de nuestras fronteras hay mucha más gente interesada y preocupada por las humanidades. Un libro que nació y que no para de reproducirse y llegar a decenas de rincones del mundo. Ahora Vallejo intenta hacer caso ensayo a través del cómic a los más jóvenes para rendir homenaje así a este género que la acompañó durante toda su vida y que nos recuerda el poder de una imagen. Al principio no sabía si era algo un poco insensato o realmente podría tener su espacio. Para mí, que de niña leía muchos cómics los TVOs fueron una iniciación a la lectura y yo mi historia sentimental lo recuerdo con placer asociados a los veranos de la infancia y creo que también hay que rendir homenaje a los cómics por la tarea que han cumplido para iniciar la lectura. Un libro sobre libros que a partir de ahora, además de palabras encerrará imágenes entre sus páginas y que seguirá cumpliendo su principal cometido ser el reflejo de la historia y un espejo en el que poder mirarnos y reconocernos a pesar del paso del tiempo.